Te fue, 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 oh, 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 oh Es un lindo país, al mismo tiempo se piensa que Endura es un desastre, total. Ahí trabajo por obra, por 25 libras son 60 lempiras. Si usted muele 25 libras son 60 lempiras. A veces como Dariela sale a las 10 y lo que la voy a dejar, aprovecho y estoy en la tortillera. Y a veces sale a las 10, no solo hago 20, 15, así solo quedan como 40 lempiras al día. Estamos viviendo a puro temor. El gobierno vive a puro temor, igual que nosotros. Imagínese que ahorita Renan fue a trabajar, creo que un mes, y lo que actuó de ese mes fueron como 300 lempiras. En el trabajo me reía y a veces me molestaba, porque igual yo ahí en donde trabajo, es más, yo a veces siento que es más lo que me canso a lo que trabajo. A veces le digo, ¿y qué va a ir a hacer? ¿Por qué ando una cómoda? Pero, ¿cómo vamos a comer una semana, un mes con 100 lempiras? No hay una verdadera educación en este país, educación familiar para que, por lo menos, así como estaba diciendo, si la mayoría son de 15 a 16 años, así igual esos niños son padres, aún en esas edades. Aquí no está suficientemente estabilizada la educación, solo son huelgas y todo. Ya los niños a veces pasan de, ¿me entiendes? Porque ya tal vez, pero no hay una buena educación. Bueno, ahí más lo que fallamos, más somos las mujeres, porque vemos la situación que hay y no lo a veces, con tanto que tenemos que evitar y no lo evitan. Y a veces ahorita la mujer aquí hondureña tiene 12, 9, 8 hijos y va año a año. Pero yo sé que algún día este país va a crecer. En todo, pobremente, porque aunque la verdad es ser pobre, no es estar muerto, no es estar decaído todos los días, pero sí, mi familia para mí es todo. Y, en fin, como otros que se van. Y lastimosamente, pues, me pasó este accidente. Me fui también porque como quería ayudarle a mi mamá, mandarle dinero, no sé, ayudarle económicamente. De 15 años, casi la mayoría de los jóvenes en sí aquí se... Cuando ellos desperdician su vida, porque como no hay como sustentable para ellos, con la familia, aunque mucha gente lo pone de paro eso, pero mentira. Pues en la mayoría de esa edad, no sé, se arruinan, se hacen pandilleros, centra deайтесь en manos a era el libro. Y la, 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 la ¡Gracias! 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 Y todo eso para poder sobrevivir porque aquí hay gente que se enriquece así pues, me entiende, indebidamente pero para poder sobrevivir porque en este país, a puro pulmón no la logra una Bueno, actualmente y este es un fenómeno que viene de otros países, ya sabemos el origen tenemos Mara MS tenemos la 18 en algunos países de Centroamérica también están arraigadas estas maras, son las que están causando mayor problemática en el puesto ese es un tema muy, un poco peligroso porque es algo que lo viven más las pandillas bueno, el narcotráfico ve el el puesto de guerra es basado sobre tomar lo de alguien a fuerza querer agarrar algo que no es de uno entonces ellos, no sé intimidan a las personas con que los van a matar o que les van a cerrar el negocio Bueno, eso es que hay que si usted quiere tener algo tiene que pagarlo si es negocio usted tiene que pagarlo y me imagino que aparte de negocio usted tiene que pagar por vivir aquí pagar por tener el negocio por sobrevivir por sobrevivir aquí pagar por su vida ah, porque si no lo paga si no y cuánto es lo que se paga no sé, yo creo que semanal con 1700 está aumentando eso si, porque antes era 300 ahora solo es 700 pero también depende de lo grande que sea el negocio ¿no? si podría ser podría ser cobran cuotas ellos mismos ponen la cantidad de dinero dependiendo como es el negocio de grande si miran un negocio que es grande que miren que entra de dinero esto aquí aquí en esta colonia eso afecta un montón de de los negocios no les da pues estar trabajando y estar manteniendo a esa persona y si afecta bastante la policía la policía puede ser que a veces ellos capturen pues un par de pandilleros un par de madero pero si a veces la policía también trabaja con ellos están juntos pues claro la policía nunca va a dar brazos torcer a querer decir que si ellos tienen negocios con ellos pero la verdad si eso todo el mundo lo sabe las bandas si las bandas delincuenciales común y organizada de hecho y eso es así es buscan como tener los nexos o los contactos con las autoridades estatales llámese fuerzas armadas llámese policía nacional llámese ministerio público llámese corte suprema de justicia todos los entes sin embargo actualmente hay lo que nosotros llamamos una autodepuración nosotros tenemos un sistema en el cual en el cual se está investigando a todos los los miembros de la fuerza de seguridad internacional nacional fusina realmente no los gobiernos son demasiado demasiado débiles la mayoría de todos los que trabajan en el gobierno ellos arruinan al país roban las ayudas que mandan de otros países este tapan la cara para ver que para no que no les de pena por lo que hacen ellos poco a poco va tampoco estar desesperado no sé vamos a salir adelante y espero que no esto no le pase a cualquiera o que no no ¡Gracias!